Robo de película dentro de un lujoso conjunto residencial al norte de Bogotá, nueve delincuentes, amordazaron y robaron a una familia y se llevaron joyas y dinero en efectivo. Hasta un conjunto residencial de Guaymaral llegaron estos tres carros de alta gama en los cuales se movilizaban nueve delincuentes. De los vehículos se bajaron cinco hombres y una mujer y el resto se quedaron afuera esperando, mientras sus cómplices ingresaban a una lujosa casa para robar. Nos entran a la vivienda, nos encañonan, todos fuertemente armados, nos inmovilizan, nos ponen boca abajo y nos atan de pies y de manos y comienzan toda la extracción de los objetos personales y de valor de la casa. Obviamente en este proceso hacen una serie de amenazas, de intimidaciones, nos golpean y a mi hijo pues obviamente lo toman como la persona principal para intimidar y que empiece a hacerles el recorrido por la vivienda. Durante el robo, los seis ladrones golpearon en repetidas ocasiones a un menor de 11 años y a sus padres, a los cuales amenazaban con dispararles en la cabeza si no entregaban una supuesta caja fuerte. Donde ellos adjudican de que estamos ocultando más cosas, incluso una caja fuerte, y lo que hace la persona es intentar cortarme el cuello para que yo exponga donde están los objetos de valor. Es un momento muy complejo y es donde mi hijo pues aún más recuerda y está bastante impactado. Finalmente los ladrones se llevaron dinero en efectivo, joyas y equipos de alta tecnología, los cuales empacaron en unos morrales y huyeron en los tres carros que los estaban esperando. Todos vienen debidamente camuflados con vestimenta negra, pasamontañas, guantes, para que pues no sea fácil el reconocimiento de sus huellas, según lo que indica la SIJIN en la investigación. Y creemos, y hay dos personas que sí, creemos, venían con dotación de uso privativo de la institución de la Policía Nacional. A finales del 2022 al parecer esta misma banda hurtó otras tres viviendas de ese conjunto residencial. Entre tanto los habitantes piden a la policía mayor seguridad en la zona.